HCH felicita a los cumpleaños de este día, saludamos a la pequeña Maybe Sofía Mejía Pineda quien celebra 4 añitos de vida en Choloma Cortés, saludamos con mucho cariño a Leticia Calderón de parte de sus seres queridos hasta San Pedro Sula, felicitaciones para Michael David Miranda, este saludo se lo manda a su familia hasta Estados Unidos, felicitaciones para Jaden Javier Ramírez Barrientos, este saludo se lo mandan con mucho cariño ya que celebra sus 6 añitos de vida, Feliz cumpleaños le deseamos a la señora Rosario Cardona de parte de sus seres queridos le dicen Doña Chayo y ella está celebrando 70 años de vida llenos de mucho amor y cariño por lo que sus seres queridos le desean mucha prosperidad y mucha salud, felicitaciones también para el pequeño Dani Josué Rodríguez Morazán quien está celebrando 7 añitos de edad, feliz cumpleaños para Allison Sánchez de parte de su familia le felicitan ya que celebra 12 añitos de vida, también celebramos la vida de Denis Andrés que celebra 12 años de parte de sus seres queridos en este día especial le saludan, hoy está de manteles largos Adi Canales de parte de su esposa y de todos sus amigos en este día especial le saludan, feliz cumpleaños para Ana Araceli Landa de parte de toda su familia le saludan hasta la colonia Callejas, a todos los cumpleaños de este día HCH les desea un feliz cumpleaños